Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Nicolás II de Rusia. Él pasaría la historia como el último zar de Rusia y por morir asesinado junto a su esposa e hijos durante la revolución rusa. Durante su reinado hubo una gran crisis económica y militar. También se produjeron distintas tragedias durante su gobernación, donde fallecieron muchísimas personas y el pueblo ruso le empezó a llamar Nicolás el Sangriento. Debido al descontento a la población y por diferentes cambios sociales en Europa, el zar tuvo que abdicar y acabó siendo asesinado a sangre fría junto a su familia. Esta biografía es realizada por petición de Felipe Antonio Cavieres, Yajaira Fajardo, Silvana Lezana, Andrés González y José Roberto. Nicolai Alessandrovich Romanov nació el 18 de mayo de 1868 en el Palacio Alejandro, en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Fue hijo del zar Alejandro III de Rusia y de la esposa de este, la zarina María Fedorovna Romanova. El matrimonio tuvo seis hijos, siendo Nicolás el primero de sus vástavos. El niño crecería junto a sus hermanos dentro de un hogar lleno de amor y en plena armonía. Él llegaría a ser muy apreciado entre su familia y le llamarían cariñosamente Niki. Pese a la armonía familiar, los hermanos fueron criados bajo unas condiciones muy estrictas. Ellos tendrían que dormir en catres y bañarse con agua fría. Poseían prendas de vestir muy simples, apenas tenían comodidades ni juguetes. También acudirían a clases de gimnasia al aire libre y se le racionaba la comida. Aquella forma de vida se pensaba que fortalecía a los niños y la madre de estos decidió que sus vástagos fuesen criados en un ambiente modesto y muy sencillo. Nicolás recibió una educación bastante buena, basada en idiomas y en diferentes materias. Incluso él tenía un tutor inglés que le enseñaría modales, convirtiéndole en todo un caballero. El gran duque era un muchacho muy sencillo, reservado y tímido. Él estaba muy unido a sus hermanos y guardaba un gran respeto hacia su padre, el cual tenía un fuerte carácter. Al joven le gustaba mucho escribir en su diario, donde explicaba con mucho detalle todo lo que pasaba en su día a día, como por ejemplo, cómo era la relación con sus amigos y familiares. También disfrutaba mucho durante los largos viajes que hacía junto a sus progenitores y hermanos, donde visitaban Dinamarca e Inglaterra en varias ocasiones para ver a su familia materna. También recibían visitas de algunos familiares, entablando amistades con sus numerosos primos. El 13 de marzo de 1881, su abuelo, el zar Alejandro II, fue víctima de un atentado y aquello marcó mucho a Nicolás. Tras el fallecimiento de su abuelo a causa del atentado, su padre se convirtió en el nuevo zar de Rusia como Alejandro III y Nicolás se convirtió en el heredero del trono imperial, recibiendo el título de Zarevich. Tras el asesinato de su abuelo, la familia imperial viviría con miedo y evitaban salir al exterior por su propia seguridad, permaneciendo encerrados continuamente en el palacio de Gatsina. La familia solamente saldría a aquel edificio para asistir a un acontecimiento social, pero aquellas salidas fueron pocas y muy breves. El zarivich sufrió de un gran aislamiento social que afectaría mucho a su forma de ser, volviéndose un joven aún más serio, reservado e inseguro. Nicolás lograría salir de aquel palacio en pocas ocasiones para asistir a algunas conferencias en la Universidad de San Petersburgo bajo una estricta seguridad. Allí también recibiría clases de derecho, economía y ciencias políticas. Por aquella época, Nicolás había convertido en un muchacho de estatura media, delgado, de cabello castaño, ojos azules. Amaba la tranquilidad y no soportaba que las personas que estaban a su alrededor hablasen alto. Le gustaba mucho la quitación, bailar y el patinaje. También le gustaba la caza y sentía mucho interés por la milicia. En el año 1884 se celebró la boda de su tío, el gran duque Sergio, con la princesa alemana Isabel de Gessedanstad. Durante aquel enlace, Nicolás conoció a la hermana pequeña y la novia, la princesa Alice de Gessedanstad. Dicen que entre la pareja surge amor a primera vista y se enamoraron de inmediato. Incluso compartieron algunos bailes durante la boda y él la propondría matrimonio, pero Alice se negaría. Tras aquel rechazo, él se centró en sus estudios e inició una carrera militar, pero siempre recordaría en todo momento a Alice. En el año 1889 la princesa volvería a visitar Rusia para estar unas semanas junto a su hermana Isabel. Y una vez más, los jóvenes se volvieron a reencontrar. Dicen que la pareja se enamoró locamente y decidieron comprometerse, pero el zar Alejandro III se negaría ante aquel casamiento. Él y su esposa eran anti-alemanes y no querían que su heredero se casase con una princesa alemana, pensando en un posible matrimonio entre su hijo primogénito con la princesa Elena de Orleans. Nicolás escribiría en sus diarios lo enamorado que estaba de Alice y sobre la tristeza que sentía por no poder casarse con ella. En el año 1890, él inició una serie de viajes junto a su hermano Jorge y junto a su primo el príncipe Jorge de Grecia. Ellos viajarían por Austria, Grecia, Egipto, Tailandia, Laitia, China y Japón. En este último país, Nicolás sufre un intento asesinato. Un policía japonés llamado Tesuda Sanzo intentó asesinar al Zarevich con una katana, realizándole un corte en la frente, pero cuando iba a asestarle un segundo golpe con la katana, el príncipe Jorge de Grecia consiguió pararlo con su bastón. El agresor intentó huir de la escena, pero fue detenido y condenado a muerte. Este hecho es conocido como el incidente de Otsu. Nicolás tan solo sufrió una herida leve en la frente, de la cual se recuperó rápidamente. Después abandonaría Japón para asistir a la inauguración del tren transiberiano y después su padre le entregó un puesto dentro del consejo, preparándola así para los asuntos de estado y para su futura gobernación. Por aquella época, él inició una aventura amorosa con una bailarina de ballet llamada Matilde Chesinska. Esta mujer había tenido romances con otros miembros de la familia Romanov, llegando a ser muy criticada por sus relaciones íntimas. Dicen que Nicolás quedó maravillado con la bailarina y ambos inició una relación amorosa. El Zarevich hablaría de su amante en sus diarios y ella fue la primera mujer con la que intimó. La propia Matilde también hablaría de aquella relación en sus memorias, aunque daría varias versiones. En un primer momento, ella aseguraba que mantuvo un apasionado romance con Nicolás y que duró cerca de cuatro años, pero en otras ocasiones ella misma decía que intentó seducir al Zarevich, pero que éste se le resistió. Por los diarios de Nicolás se puede deducir que la pareja mantuvo una apasionada aventura amorosa por al menos algunos años y que él acabaría rompiendo la relación con Matilde poco antes de casarse. Mientras se preparaba para ser el futuro zar de Rusia, Nicolás insistió en numerosas ocasiones a sus progenitores sobre el tema de comprometerse con la princesa Alex, negándose a casarse con cualquier otra mujer. Ante la mala salud del zar y la insistencia del Zarevich, Alejandro III aceptaría finalmente aquel compromiso. El 1 de noviembre de 1894 falleció el zar tras sufrir problemas renales, así que Nicolás se convirtió en el nuevo zar de Rusia como Nicolás II. Él era un joven bastante inexperto. Cuando se le entregó aquel título, él mismo reconocería que no estaba preparado para la gobernación y que no había recibido la preparación necesaria para ello. Una vez convertido en el nuevo zar, se celebró de manera apresurada su boda con la princesa Alex, la cual se cambió el nombre por el de Alejandra Fyodorovna Romanova. El enlace se iba a cabo el 26 de noviembre de 1894 en la gran capilla del Palacio de Invierno en la ciudad de San Petersburgo. Él tenía 26 años en el momento de la unión y ella 22. Nicolás era considerado un gobernante muy débil. Incluso su esposa le aconsejó de que cambiase su carácter o en acción e intentó que se mostrase como un hombre fuerte ante la nobleza, el pueblo y los ministros. Esto le causó una gran presión y acabó despidiendo a algunos miembros del gobierno sin apenas meditarlo. Casi un año después de su boda, su esposa alumbraría a su primera hija, la gran duquesa Olga, y el 26 de noviembre de 1896 se celebró la coronación de los nuevos zares en la Catedral de la Adormición del Kremlin de Moscú. Los festejos de aquella coronación acabó convirtiéndose en una gran desgracia cuando más de mil personas fallecieron a causa de un aplastamiento masivo mientras que centenares acabaron heridas. Aquellas fatales muertes fueron tomadas como un mal presagio. Cuando Nicolás se enteró por lo sucedido, decidió que no debería asistir a la fiesta que se celebraba en la embajada francesa por respeto a las víctimas, pero fue convencido por sus familiares para asistir. Esto le sentó muy mal al pueblo y el zar empezó a ser llamado como Nicolás se sangrentó. Nicolás fue un zar conservador e intentó seguir las mismas políticas que su progenitor, pero él no estaba preparado para la gobernación. Limitó el poder de sus ministros y se negó a realizar algunas reformas tanto políticas como sociales. Esto afectaría mucho a los rusos, convirtiéndose en un pueblo muy atrasado en comparación con otros países europeos. Su falta de nuevas reformas afectó muchísimo a las clases más bajas. El pueblo ruso era bastante analfabeto y solo la gente pudiente tenía acceso a la educación. El zar sí se preocupó mucho por los estudios secundarios y universitarios, llegando a ver un gran desarrollo en la educación secundaria y también cierta igualdad entre hombres y mujeres a la hora de cursar aquellos estudios. Durante su gobernación hubo numerosas huelgas de campesinos, convirtiéndose la agricultura en un completo desastre. La industria y la minería era lo único que parecía ir bien, creando algunos beneficios e incluso algunas empresas apostaron por Rusia como una gran potencia. Durante su mandato también hubo un gran aumento en la población y el desarrollo del ferrocarril en Siberia, ayudando a la creación de nuevas ciudades. Pese al descontento de muchos trabajadores rusos, Nikolás intentó mejorar sus condiciones laborales. Creó un límite de horas y de días trabajados. También ofrece asistencia médica gratuita a las empresas con muchos trabajadores. Y también creó una ley para proteger al trabajador ante un accidente laboral. Pero pese a eso, el sueldo medio en las fábricas era muy bajo en comparación con otros países. La mortalidad infantil también era muy alta y había una gran desigualdad social. Esto haría enfadar mucho al pueblo ruso. Mientras todo esto iba sucediendo, Nikolás mantuvo un matrimonio muy sólido con su esposa, estando muy unidos, y poco a poco fueron llegando más hijos al mundo. En el año 1897 nacería Tatiana. En 1899 llegaría al mundo María. En 1910, nació Anastasia y en 1904 nació el ansiado heredero, el zarevich Alexei. En el año 1905, otros gobernantes convencieron a Nikolás II para declarar la guerra a Japón. Este avanzaba peligrosamente hacia Rusia cuando empezó a invadir China, así que actuó por miedo a que afectara a sus puertos y a sus rutas comerciales. El zar se dejó convencer pensando que si lograba una victoria en aquel enfrentamiento, su popularidad entre el pueblo aumentaría y sería visto por otros países como un gobernante fuerte. Pero en vez de eso, sufrió una gran derrota, perdiendo una buena parte de su flota. Este fracaso fue un duro golpe tanto para el zar como para Rusia. Tras aquella gran derrota, el pueblo estaba muy descontento con Nikolás y con el gobierno. El odio hacia estos fue aumentando debido a la intervención del sacerdote Georgi Gapon, el cual era el líder de la clase obrera y defendía la caída de la monarquía. El sacerdote organizó una marcha hacia el Palacio de Invierno para hacerle entregar al propio zar una serie de peticiones que exigía al pueblo. Muchas personas se unieron a esta marcha. Ante aquel movimiento, el ministro interior, Seatopov Mirsky, ordenó que el palacio fuese rodeado por el ejército ruso y cuando la muchedumbre llegó allí, fueron recibidos con disparos y con la caballería. Se cree que aquel día murieron unas 90 personas y surgieron centenares de heridos. Aquel día pasó a la historia como el domingo sangriento y fue el detonante para la revolución rusa. Se sabe que Nikolás reció muy mal la muerte de aquellas personas y escribió en sus diarios este episodio donde declaraba que sentía un gran dolor por las víctimas y por los heridos. En cambio el sacerdote Gapon siguió hablando ante las masas, asegurando que el zar era un asesino. Una vez más, Nikolás era visto como un hombre sin alma y de nuevo fue llamado por su pueblo como Nikolás el sanguinario. Tras el domingo sangriento hubo algunos atentados contra la familia imperial. En uno de estos falleció su tío, el gran duque Sergio. Nikolás se vería forzado en hacer algunos cambios en la gobernación. Él intentó apartar a un lado el absolutismo y tener un pequeño acercamiento con los liberales. Incluso creó la primera constitución rusa, conocida como leyes fundamentales. Pero aquello no sirvió de nada. Nuevas revueltas surgieron por toda Rusia, donde morirían muchísimas personas durante aquellos levantamientos. El pueblo estaba muy descontento y organizó distintas huelgas tanto en el campo agrario como en el industrial o en el ferrocarril. Esto provocaría grandes hambrunas y cortes de luz, paralizando completamente al país. En el año 1914 se inició la Primera Guerra Mundial tras el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando de Austria y de su esposa Sofía Sotek. El imperio austrohúngaro quería venganza por el asesinato de su heredero y fue inmediatamente apoyado por Alemania. Nikolás, en cambio, mostró su apoyo a Serbia, con la cual mantenía buenas relaciones y alianzas. El zar se negaba a que se iniciese una gran guerra. Él era pacifista y odiaba la violencia. Incluso mandó un ultimátum a Austria y Alemania para que quisiesen retroceder a sus tropas y así llegaron a un entendimiento con ellos, pero Alemania le declaró la guerra a Rusia. El inicio de aquel conflicto fue una terrible noticia para el zar. Él poseía uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero sus soldados tenían una mala equipación y formación. Tras las numerosas bajas de sus soldados durante la guerra y la pérdida de algunos territorios rusos, Nikolás decidió ponerse al frente de su ejército, dejando a su esposa, la zarina Alejandra, al frente del gobierno ruso, pero aquello fue un completo desastre. Esta se dejaría influenciar por un místico conocido como Rasputín. La aparición de Rasputín en la vida de la familia imperial fue algo bastante criticado. Este era un hombre bastante extraño que supuestamente podía curar al Zarevich Alexei, el cual sufría hemofilia y cada día se encontraba más débil. Rasputín consiguió acercarse a la familia imperial y se hizo amigo en la zarina, incluso estuvo muy unido a los hijos de los zares, pero también fue bastante impopular entre la nobleza y el pueblo. El místico supuestamente hizo mejorar la salud de Alexei y la zarina confiaba plenamente en él, e incluso esta llegó a estar anulada y manipulada por Rasputín. Pronto surgieron toda clase de rumores que decían que el místico tenía relaciones íntimas con las hijas del zar y con la madre de estas. Ante aquellas habladurías, Nicolás II se mostró muy disgustado y esto causó grandes discusiones conyugales, ya que Alejandra dependía del místico. La zarina estaba segura que sin él, su hijo acabaría falleciendo a causa de la hemofilia. Finalmente Rasputín fue asesinado el 30 de diciembre de 1916 por un grupo de hombres liderados por el príncipe Félix Yusupov. La presencia de Rasputín había dañado seriamente a la imagen de la familia imperial y al gobierno. Además, las derrotas militares del ejército ruso durante la Primera Guerra Mundial provocó que muchos ministros decidesen abandonar su puesto, así que Nicolás no era capaz de controlar la situación. El pueblo seguía levantándose contra la monarquía y se llevó a cabo la Revolución de Octubre. Esto provocó que el zar decidiese abdicar el 2 de marzo de 1917 y de inmediato se formó un nuevo gobierno, pero poco después acabó estallando la guerra civil rusa y la familia imperial fue detenida, siendo trasladada al palacio de Sarskoye-Selo. Ante el peligro que corría la familia, se pidió al rey Jorge V de Inglaterra que les diera asilo en tierras inglesas, pero éste acabaría negándose por miedo a que aquella revolución llegase a Inglaterra, poniendo en peligro a la familia real inglesa, así que acabó dando la espalda a sus primos. Otros países europeos también se negarían a dar asilo a la familia imperial. En agosto de 1917, la familia fue trasladada a la ciudad de Tobols, en Siberia. Ellos apenas tenían comodidades y llegaron a pasar bastante hambre. Además, eran constantemente vigilados por guardias. En la primavera de 1918, los zares tuvieron que viajar a la ciudad de Caterimburgo y se separaron de sus hijos. Solamente fueron acompañados por una de sus hijas, María, y un mes después, la familia volvería a reunirse en dicha ciudad. Ellos fueron alojados en una casa de dos plantas, sin ningún tipo de comodidades, y allí fueron sometidos a continuas vueltas por parte de los guardias. Incluso éstos dirían cosas o cenas a las hijas del zar. La familia imperial viviría prácticamente recluida en una espaciosa habitación, donde tenían que convivir todos juntos. En la madrugada del 17 de julio de 1918, se despertó de manera brusca a la familia imperial, y se les notificó que había una serie de revueltas en la ciudad, y que tendrían que abandonar la casa para ponerse a salvo. Las hijas del zar cogieron sus maletas y algunas almohadas, para poder viajar cómodas. Pero antes de abandonar la casa, se les comentó que se les iba a tomar una fotografía en el sótano de la casa, así que antes de bajar al sótano, la familia tuvo que dejar en el pasillo todos sus enseres personales y todo lo que tenían planeado llevarse. La familia imperial y sus sirvientes bajaron al sótano de la vivienda. Allí la zarina pidió un par de sillas para ella y su hijo Alexei, el cual se encontraba muy débil. Los guardias colocaron de manera estratégica a los presentes. Los sirvientes fueron colocados a un lado de la familia imperial, mientras que los zares se sentaron en las sillas que habían solicitado. El hijo de la pareja se sentó sobre las rodillas del zar, y las hijas se colocaron de pie tras sus progenitores. Cuando estaba todo preparado para realizar la supuesta foto, entró en el sótano el revolucionario Yakov Yurovsky, junto a un grupo de hombres armados. Ante tal escena, el zar se levantó de su asiento y logró avanzar un poco hacia ellos, mientras mostraba su gran desconcierto. Tan solo logró balbucear la palabra que, cuando fue disparado a quemarropa por Yurovsky. De inmediato, todos aquellos hombres dispararon sus armas contra la familia imperial y sus sirvientes. Después, los heridos fueron rematados con las bayonetas. Entre estos, se encontraban los propios hijos del zar, que fueron brutalmente asesinados. Cuando finalizó aquel brutal asesinato, los cuerpos fueron cargados en un camión, pero este se averió a mitad del camino. La intención de aquellos hombres era dejar algunos cuerpos en distintos puntos y con bastante distancia entre ellos, pero ante la avería, la gran mayoría de los cadáveres fueron enterrados en una fosa común, cerca de las vías del tren. Allí fueron rociados con cal viva y con ácido sulfúrico. Después sellaron la fosa con tierra y con piedras. En el año 1991 se descubrió aquella fosa, pero no fue hasta 1998 cuando se realizaron los análisis de ADN, donde se descubrió que aquellos restos mortales pertenecían a los zares, a sus sirvientes y a las grandes duquesas, Olga, Tatiana y Anastasia, aunque en un primer momento se pensaba que los restos de esta última eran los de María, creándose así la gran leyenda de la supervivencia de Anastasia. En el año 2008 se descubrió los restos óseos de dos cadáveres en los bosques cercanos de la ciudad de Caterimburgo. Estos habían sido quemados en una hoguera y habían sido rociados con ácido sulfúrico y con cal viva. Tras realizarse los respectivos análisis, se confirmó que aquellos restos óseos pertenecían a Alexei y a María. Con todos aquellos estudios se demostró que toda la familia imperial había fallecido el 17 de julio de 1918 y que ninguno había sobrevivido. Los restos mortales del zar y su familia descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo y fueron canonizados por la iglesia ortodoxa como mártires, pero esto no fue bien aceptado por parte del pueblo ruso. Nicolás era un hombre buenachón y pacífico que no estaba preparado para gobernar un imperio que se estaba yendo a la deriva a pasos agigantados. Este zar fue demasiado conservador y se dejó manipular con facilidad por sus familiares y por otros gobernantes europeos. Esto le acabaría costando la vida. Nicolás y su familia pagaron los platos rotos de los anteriores zarés. Él es considerado como un gobernante bastante débil e incluso a algunos le tachan de mediocre, pero simplemente él no estaba preparado. Tal vez con un poco de experiencia sobre la gobernación y sin la influencia de sus familiares podría haber sido un buen zar. Él no era mala persona, más bien todo lo contrario. Si se hubiese juntado con personas capaces que le hubiesen ayudado en la gobernación, tal vez su destino hubiese cambiado. Aunque seguramente hubiese acabado adicando igualmente, porque el pueblo ruso estaba harto de estar prácticamente sumido en la más absoluta miseria. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Nicolás II de Rusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hizo esta petición para hacer una introducción de más o de larga y aburrida. Ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es realizada por petición de Sansun Light, Leticia Leticia, Nazaret Montero, Federico Zadro, Fernando Domínguez, Flora Norimaki, Kim Torres, Jorge Gámez, Daniela Mansilla, Yoconda Reyes, Ivette Cano, Andrés Ávila, Martín Tello, Manuel Murrieta, Andrea Díaz, Soledad Vargas, Marc Rubio, Esmeralda Castillo, Mister Doflamingo, María Alejandra Fernández y María Isabel Andreu. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!